Música Hola buenas tardes Señoras y señores nos encontramos en Trinidad Sánchez Están festejando la Santísima Trinidad aquí en este lugar Estamos en el municipio de Carrillo Puerto Está amenizando el baile el grupo Fiero Fiero Musical de Huitlagua Veracruz Estamos viendo en este momento Pero parece que está por ecos ecos del trópico Así que estamos viendo un poco la gente, las personas Que en este momento están celebrando esta fiesta patronal Hoy 12 de junio Por ahí a pocos días también De que se acerca otra fiesta patronal allá en el Palmar Así que hoy les tocó estar de fiesta Aquí a Fiero Fiero Musical Vamos a hacer un pequeño recorrido para no molestar acá a la gente Acercarnos un poco Vamos a ver si llegamos hasta donde está el público Para que se vaya viendo un poco Las personas que están en este lugar Un saludo, saluditos a toda la gente Que esté en este momento Vamos yéndonos acercando Por este rumbo Grabando un poco Y ahí el grupo Grupo musical Fiero Fiero Musical Vamos a... Y ya se animó la gente A bailar un poco Aquí en este lugar Y ya no sé cómo la mujer Ella no quiere oяться Ella me compró la vez Ella no quiere o no esperanza Ella me compró la vez Meraawan A bailar un poco Que los silencios Ella me compró la vez Y ya se soften Que la tienen sempre En este lugar Y yo me compro la vez Él no va a beter Y ya se facil CHRIS VAN Arriba, repos, el trúbico, eso, pa, pa, pa. Yuiui. Eso, 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 bailando, bailando. Yuiuiui. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oye niño, ¿eh? ¡De verdad que das de mala! ¡Le tocó una cartera de mujer! ¡Ya se acabó! ¡Hasta la bolsa! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Usted es parte del Comité también! estamos festejando la trinidad gracias a dios al apoyo de toda la comunidad que nos apoyaron estamos haciendo esta bonita fiesta la santísima trinidad y le agradecemos a toda la gente tanto de aquí como la de afuera porque mucha gente que nos apoyó de afuera y se lo hacemos de corazón tu nombre amiga en verdad le pudimos ver qué gran detalle para los niños también hemos estado en años pasados y vemos que año con año se va haciendo más bonito más organizado y todo esto me imagino que la recolección todo lo que se junte es para lo de la capilla claro que sí se recaudan fondos tanto para la iglesia y para la fiesta que está ahorita en verdad gracias y un adiós gracias primeramente y después a todos los patrocinadores pues estamos en trinidad sánchez amigos disfrutando de esta gran fiesta patronal en pantallas tenemos a nuestros grandes amigos de ecos del trópico de colonia la concordia en verdad va a estar un gran gran baile amigo y sap que la invitación está para que vengan vengan y disfruten con todos ellos ya pudimos estar disfrutando de unos ricos tamales de abaracuá que los que nos obsequiaron arrocito adobito de cochino todo bien rico gracias por la invitación a todo el comité organizador corriendo y llegando tarde como siempre con la ley pero presente para todos ustedes todos los familiares de trinidad sánchez que se encuentran a la unión americana o en otros estados de la república para que puedan ver y disfrutar que en su comunidad se trabaja se está trabajando bien se sigue organizando todo es recaudado para la capilla y hace rato pudimos acompañarnos un ratito en la peregrinación amigas vamos a llegar tantito para que se escucha la música no se quiere volver famosos eso no se quiere volver famosos eso ¡Cébrale! ¡Cébrale! ¡Eso! ¡Tuy! ¡Tuy! ¡Répale! ¡Cébrale! ¡Cébrale! ¡Cábrale! ¡Élínгу! ¡Nejados! ¡Elloica! ¡Cábrale! Llegó a favor de la marifa 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 Llegó a favor Llegó a favor de la marifa Llegó a favor de la marifa Llegó a favor de la marifa